Desde que te conocí Desde que te conocí Hay tantas cosas hermosas que quisiera contarte Hay tantas cosas hermosas que quisiera contarte Que quiero acariciarte Con solo sentir tu piel siento que pruebo la miel Cuando estás cerca de mí Cuando estás cerca de mí Imagino tantas cosas que no puedo explicarte Imagino tantas cosas y no puedo explicarte Que quiero ser tu amante Siento la necesidad, tu intimidad de explorar Y a las estrellas llevarte Y vas a estremecerte con mis besos Y quiero con mis caricias Excitar todo tu cuerpo Y vas a recordar ese momento Porque lo que voy a hacerte Jamás nadie lo habrá hecho Y estaré sobre ti toda la noche Y haremos del amor un gran derroche Y vas a terminar muy agotada Y yo te aseguro que nuestra velada Es noche garantizada Es noche garantizada Y vas a estremecerte con mis besos Y quiero con mis caricias Y quiero con mis caricias Excitar todo tu cuerpo Y vas a recordar ese momento Porque lo que voy a hacerte Jamás nadie lo habrá hecho Y estaré sobre ti toda la noche Y estaré sobre ti toda la noche Y haremos del amor un gran derroche Y vas a terminar muy agotada Y yo te aseguro que nuestra velada Es noche garantizada Y yo te aseguro que nuestra velada